Latina loca Latina loca Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Mucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Si cuando te vi en el bar Te quería encontrar Un minuto Hablar contigo Y quería saber Tu nombre, mujer Y si bailas conmigo Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Mucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Ayer cuando me visitaba con él Se pide mirándome y me hace que sea infel Baby, me engancha el sabor de tu piel Y el día lo bueno es pasar por mi cuarto de hotel Te quiero hacer Toda cosa mala hasta el amanecer Apaga tu cel Te quiero hacer mi mujer Enrégame toda tu cel Sabes, sabes, sabes que te quiero Sin tu amor no quiero Dime si a mí me matas Tuya, tuya solamente Niño para siempre Me quitaste el corazón Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Mucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro ¡Suscríbete al canal!